¿Cómo aclarar la piel quemada por el sol? ¿Tu piel está quemada por el sol y quieres aclararla? Existen algunos remedios naturales que te ayudarán a conseguirlo. Aquí te contamos cómo puedes prepararlos en casa. ¿Cuántas veces has tenido la piel quemada por el sol? Aunque creas que eso te permitirá adquirir un bonito bronceado lo antes posible, lo que ocurre en realidad es que tu piel termina con zonas más oscuras que otras. El resultado son parches en lugar de un tono unificado. Muchas veces, esto no se puede evitar. Por eso, ¿qué puedes hacer cuando tienes la piel quemada por el sol? A continuación, descubrirás algunas soluciones con remedios naturales que te ayudarán a aclarar la piel. Nos gusta incidir en la importancia que tiene que te apliques un buen protector solar que sea adecuado para tu tipo de piel. Esto te ayudará a evitar nuevas quemaduras del sol y también acelera su aclarado si esto ya ha ocurrido. El uso de la miel es esencial, pues como bien expone el artículo, productos con alto contenido de miel como opción para incrementar su uso en Yucatán es un ingrediente que hidrata, tonifica y calma la piel. El azúcar blanca o morena será la clave para que la pasta que se forme pueda ejercer una acción esfoliante sobre la piel. Si el resultado queda muy compacto, podemos agregarle un poco de agua. El azúcar y la miel son dos ingredientes que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. Tónico elaborado con limón. El limón siempre ha sido un ingrediente que se ha utilizado para aclarar las manchas de la piel. Sin embargo, es importante no exponerse al sol tras utilizarlo como tónico, ya que eso provocaría la aparición de más manchas. La mejor manera de utilizar un tónico elaborado con limón es por la noche. Tan solo debes exprimir el zumo de un limón y agregarle un poco de agua. Hidratar con aloe vera. Si esfoliamos la piel con azúcar y miel, tras tonificarla con limón, tan solo nos queda hidratarla. Porque para que la piel se regenere adecuadamente, es importante humectarla de la mejor manera posible. Para ello, contamos con el aloe vera. El aloe vera es una planta que todos deberíamos tener en el hogar. Ante cualquier quemadura, cortar uno de sus tallos, abrirlo a la mitad y aplicar directamente la gelatina en la zona afectada, proporciona un alivio inmediato. La prevención para evitar aclarar la piel quemada por el sol. A pesar de todas estas soluciones, queremos volver a incidir en la importancia de no exponerse al sol de forma indebida. A veces no basa solo con echarse protector solar, sino que debemos responder a preguntas como ¿Lo reponemos a lo largo del día o utilizo un factor de protección adecuado para mi piel? Asimismo, no nos podemos olvidar de otros elementos que nos protege del sol. Por ejemplo, las gafas, utilizar un sombrero, una especie de chal fresco para cubrir los hombros. En definitiva, complementos que evitarán la piel quemada por el sol. No olvides no salir nunca a la calle sin protector solar. En la playa o en la piscina, utilicemos una sombrilla y no olvidemos de las gafas del sol. Prevenir es el mejor de los remedios. Cuídate muy bien de los rayos ultravioleta que produce el sol. Tiene muy buenas propiedades, pero si te expones mucho, saldrás herido. Así que apunta a estas recetas para tu próximo día en la playa. Suscríbete para más contenido. Suscríbete para más contenido.